Música Era al otro lado, donde estaban las instituciones educativas. Estaba perdita a la orilla del río, así como el castillo de Irlandia, ¿no? Y cuando en ese tiempo, pues, estamos en verano, todo es normal, todo es lindo, como vemos ahorita, todo es hermoso. Pero cuando llega la inundación en el invierno, el agua crece, viene hasta esta altura, pues, al menos hasta este lugar, ¿no? Cada año que venía el agua, nos azotaba mucho el barranco. Cuando entraba el agua, mucha palizada, no nos dejaba dormir, venían choquen las casas. Nosotros, como madre, sufríamos. Cuando la creciente venía fuerte, halagaba las casas. Y a veces era peligroso para los niños, de repente caerse, llevar bajo las casas, la corriente, y ahogarse, de repente, por ahí. Caritas llegaba a nuestro caserío. Ellos venían a dar charlas acerca de la reubicación, acerca de las prevenciones de las inundaciones. Ese era el motivo que hemos buscado la forma de una institución que nos apoya para reubicarnos. Dejar ese lugar y venir a un lugar más seguro. Los amigos de Islandia nos ofrecieron esta tierra y al mismo tiempo nos donaron. Conversamos con ellos y se hizo la realidad. Se hizo el sueño. Entonces, nosotros empezamos a caminar, viajar a la provincia, meter documentos a la oficina de Caritas, al distrito, a la oficina del distrito de Santa Cruz. Después de un año, pues recién vino el proyecto para la reubicación. Lo hemos hecho. En principio, no sabíamos nosotros cómo es una reubicación. No sabíamos cómo es el trabajo. Nosotros pensábamos que el trabajo va a ser, cada vez va a ser las casas, y nos vamos a venir meternos ahí con esta mochila. Pero nunca hemos hecho la reubicación y no sabíamos. Aceptamos la reubicación y ya vamos a hacerlo. Hemos ido a sacar, los hombres iban a sacar los horcones de lejos, de aquí de Guatata a dos horas. Iban ellos a sacar los horcones, iban los padres dos, tres días, pasando a traer los horcones. Yo, como Juan de Ese Tiempo, era presidenta del Club de Mal, me iba a acompañarles, hacerles unas bebidas, para invitarles, haciéndolos posibles, dejándoles que hacerles en los hogares. ¿Para qué? Para ver el beneficio de nuestro caserío, para estar en este caserío, y estamos contentos. Las madres veníamos después que han sacado los horcones, hemos venido, bueno, las madres a cultivar. Veníamos a las cinco de la mañana, regresábamos a las cinco de la tarde. Aquí desayunábamos, almorzábamos, pasaban nuestros días así, cuando Caritas y Urimago nos apoyaban con alimentos. Y ya pasó el tiempo, llegó el momento de hacer el trabajo, ya no era como habíamos pensado, ya no era fácil. Vinieron los motoceristas a sacar la madera de acá, por ahí, los montes, los chumos de lejos para cargar. Esa era la parte difícil. Hemos empezado con 35, 35 casas que vamos a arruplicarnos, pero ya cuando vieron el trabajo difícil que se ha hecho, debemos empezar a hacer el trabajo, a cargar los palos, todos los días a carrear, a carrear, a carrear. Se han desanimado tres y salieron. Salieron del proyecto, porque ya no aguantaban. Pasó un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses, seis meses de trabajo, hemos tenido aquí todos los días. Y ahí empezó a sacar las maderas, se ha vuelto para las casas, los tijerajes, las vigas. Las mujeres también ayudaban a sacarle las vigas. Podíamos o no podíamos, íbamos las maderas a ayudar del porta a jalar a este lugar. Era un arduo trabajo, un sacrificio grande. Pero gracias a Caritas, que ha puesto el motocerrista, que ha puesto el combustible, y nosotros hemos puesto las manos de Oda. De 35 hemos quedado 32. Aunque algunos querían salir, algunos salían una semana, dos semanas, pero nuevamente le animaban, no, vamos a seguir el trabajo. Y nuevamente regresaban. Y durante seis meses, no nos hemos dedicado a nuestro chacra, a los trabajos, a los quehaceres, a nuestro chacra para mantener a la familia. Hemos perdido casi un año sin hacer chacras, en este trabajo de reubicación. Venimos y nos ubicamos acá en este lugar, y nos encontramos en este lugar que estamos ahorita. Ya como lo ven, ya estamos conviviendo, estamos ya bien limpios, las casas, los patios. Estamos tratando de mejorar. Tenemos el trabajo que nosotros ponemos la mano de Oda. Colaboramos. Estamos trabajando en coordinación, Caritas, municipio y pueblo. Estamos dando las manos a los trabajos. Como necesitamos los apoyos, también tenemos que poner nuestra mano de obra. Porque queremos tener más obra, más infraestructura, más construcciones en nuestra casera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!